Estoy arrepentido por amarte Y dar toda mi fe Y entregar todo mi ser Sé que fuimos los mejores amigos Y desde hoy me siento confundido El estúpido y el payaso Ese soy yo El que te cuenta muchas historias Para que tú estés mejor El estúpido y payaso Siempre fui yo El que te ama en silencio Soy yo Esto es el Jake y Rubén Cava ¿Acaso que no recuerdas al que estuvo contigo? Que te amó como a ninguna y siempre viste como amigo Y ahora estoy tan confundido Y este día lo he decidido Que ya no seré el payaso Que siempre va a estar contigo Pues yo siempre fui tu amigo Hasta lloraste en mis brazos Mientras buscabas a otros Yo siempre seguía tus pasos Y solo fueron fracasos Porque tú me querías Solo como el amigo con el que siempre sonreías Y te amaba en silencio Y te amaba en silencio Y te traté como dama Y ahora te diste cuenta Alguien despierta en mi cama Por favor no me busques Como yo te busqué Porque cuando me gustaba El estúpido y el payaso Ese soy yo El que te cuenta muchas historias Para que tú estés mejor Y el estúpido y payaso Siempre fui yo El que te ama en silencio Soy yo Una vez más este tipo Que ya se cansó de esperar ¿Cuántas veces voy a tener Que llamar a tu celular? O esperar a que contestes Una llamada de mí Esta es mi última llamada Y créeme que ya decidí Dejar de ser tu tonto El estúpido, el iluso Y dejar de recordar Que Dios en mi camino puso Una chica tan bella Con tantos tipos atrás Que la amarán por un momento Pero como yo jamás Estoy arrepentido por amarte Y dar toda mi fe Y entregar todo mi ser Sé que fuimos los mejores amigos Y desde hoy Me siento confundido El estúpido y el payaso Ese soy yo El que te cuenta muchas historias Para que tú estés mejor Y el estúpido y payaso Siempre fui yo El que te ama en silencio Soy yo Y así me lleva yo Y así me lleva yo Y si te ama en silencio Y así me lleva yo Y le doy el que te ama en silencio Y si te ama en silencio ¡Gracias!